Oliver Wenceslau Navarrete Hernández, un empresario de 31 años, fue secuestrado en mayo de 2013, cuando recogía a sus hijos de la escuela en Cuautla, Morelos. De inmediato, su madre, María Concepción, lo reportó como desaparecido ante la Fiscalía del Estado. Diez días después, el cuerpo de Oliver fue encontrado en una barranca del municipio de Ayala. Y el Ministerio Público tardó otros 21 días en acreditar su identidad con pruebas de ADN. Sin embargo, se negaron a entregar sus restos. La subprocuradora de la zona oriente, Liliana Guevara Monroy, le dijo a los familiares que era necesario realizar nuevos exámenes periciales. Estos accedieron hasta que pasaron semanas sin ninguna noticia. En varias ocasiones, la madre de Oliver exigió la devolución del cuerpo, pero solo le respondían que permanecía en las cámaras frigoríficas del forense. En marzo del 2014, diez meses después del homicidio, el cuerpo de Oliver fue sacado del seméfo y enterrado en una fosa común del Panteón Las Cruces, en la comunidad indígena de Tetelcingo, al norte de Cuautla. La madre de Oliver recibió la noticia indignada y después supo que fueron el entonces fiscal Rodrigo Dorante Salgado y la directora general de servicios periciales, Ana Lilia Guerrero Moreira, quienes dieron la orden. La mujer inició una serie de acciones de protesta hasta obligar a las autoridades de la fiscalía a exhumar el cadáver, lo que ocurrió en diciembre del mismo año. Trabajadores de la dependencia estatal abrieron dos fosas y retiraron 100 cuerpos hasta encontrar el de Oliver. Pero el asunto no acabó ahí, imaginando que otras familias podían estar viviendo lo mismo que ella o buscando a algún desaparecido, la señora Hernández buscó a activistas y organizaciones que le dieran su apoyo para exigir la apertura completa de las dos fosas comunes de Tetelcingo. Logró también que la fiscalía morelense iniciara una investigación contra funcionarios y exfuncionarios de la fiscalía por el entierro ilegal y clandestino de más de 100 cuerpos. Las pesquisas se enfocaron principalmente en Rodrigo Dorante Salgado, exfiscal de Morelos y actual delegado de la PGR en Durango. En la directora de servicios periciales, Ana Lilia Guerrero, acusada de inhumación y exhumación clandestina de muertos, junto a su entonces coordinador de servicios periciales, Gerson Cervantes. Y también investiga a Silvia Solor Sanoflores, destituida en agosto de 2014 por actos de corrupción de la Fiscalía Regional Oriente. Así como a la subprocuradora Liliana Guevara y a José Manuel Serrano Salmerón, exfiscal regional de la zona oriente. El lunes pasado, luego de meses de gestiones, se cumplió la exigencia de abrir las fosas para sacar los 116 cadáveres ahí enterrados con la colaboración de arqueólogos de la PGR. Hasta la tarde de este miércoles, el tercer día de trabajo, nueve cuerpos habían sido exhumados. Se prevé que la tarea concluya en 15 días. La Fiscalía de Morelos informó que de cada cadáver se obtendrán cuatro muestras para obtener los perfiles genéticos. El tiempo que toma exhumar cada uno es de dos horas. En ese tiempo se lava, se toman las muestras y se procede a inhumarlo en una nueva fosa construida exprofeso en el Panteón Jardines del Recuerdo de Coautla. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Policía Federal y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas colaboran en el proceso.